Y es que terminada la cumbre de las Américas, muchos son los que se preguntan cuánto se gastó realmente en esta actividad. José Luis Ríos tiene el informe. Según la canciller y vicepresidente Isabel Zaymalo, 15 millones de dólares fue la inversión para el desarrollo de la séptima cumbre de las Américas, realizada durante el fin de semana. Sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, señaló que fueron más de 15 millones y será la canciller quien revele los resultados. Bueno, eso es una responsabilidad principalmente de la cancillería. Como lo he dicho, el presupuesto que fue aprobado por el ministerio estaba consignado el presupuesto general del estado para la cumbre supera los 15 millones de valuados. Al final será ya la cancillería y el ministerio de turismo que eran los principales agentes encargados de la ejecución de la cumbre de darle el reporte y el informe al país. Pero hay sectores que señalan que durante la cumbre el presidente Varela no tocó los temas que afectan al panameño. Tenemos unidad sin presupuesto, en el cual es uno de los principales problemas que tenemos los panameños. Hoy, tenemos un pueblo que requiere que se le dé oportunidades de salud, de alimentación, de infraestructura y que tiene esa esperanza, tal como se dio ese éxito en la cumbre, Es el caso, un panamá en desarrollo y colectividad, tal como se dio y que no vino una declaración final. Hasta el momento se desconoce cuándo será el día y la hora en que la canciller panameña informe cuánto se gastó en la cumbre realizada en nuestro país. José Luis Ríos, Next Noticias. ¡Gracias!